En otra época le preguntaban a la jueza federal competente, que es todavía Arroyo Salgado, ¿le hicieron el pedido de Arroyo Salgado? Dice el referente de acá de los gendarmes que consultó al juzgado, pero no hemos tenido una respuesta positiva hasta el momento, sin embargo yo creo que es muy importante hoy la cantidad de gente que se ha juntado, de los sectores de trabajadores combativos de zona norte, junto con las diversas fuerzas de izquierda que estamos acá acompañando, y marcando claramente que el paro tiene que tener continuidad en un plan de lucha, tiene que hacerse con movilización, porque la bronca frente a la entrega del país directamente al FMI, frente a los despidos, frente a la caída del salario es cada vez más creciente y esa bronca se tiene que expresar en forma activa. No nos extraña que los del club del 15%, los que traicionaron a los trabajadores firmando convenio a la baja, sean los que no le quieren dar al paro ese carácter activo.